Señales de que estás teniendo un ataque de ansiedad, causas y soluciones. ¿Cómo es tu relación con el estrés? ¿Sabías que si lo experimentas durante un largo periodo de tiempo, puede llevarte directamente a sufrir un ataque de ansiedad? Si hay algo bueno en estas crisis, es que nos avisan con tiempo cuando están a punto de llegar. Por lo tanto, y a diferencia de los ataques de pánico, te dan tiempo de identificarlas y de tomar acción para neutralizarlas. Los ataques de pánico son momentáneos, ocurren de manera sorpresiva y son difíciles de controlar. Ambos suelen confundirse, pero ya ves que uno de ellos sí se puede frenar antes de que ocasione más estragos. Por eso, en este video te daremos a conocer los síntomas inminentes de un ataque de ansiedad, las causas, y solo si te quedas hasta el final, te revelaremos 5 métodos muy efectivos, recomendados por psicólogos, para prevenirlos. ¡Comenzamos! Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Señal número 1. Tus pulsaciones se aceleran. Un síntoma característico de que puedes estar a punto de colapsar debido a la ansiedad, es que tus pulsaciones empiezan a ir mucho más rápido de lo habitual. Miras a tu alrededor y, no, la persona que te gusta no está, así que no fue por eso. Haces un poco de memoria y, no, no has ingerido más cafeína de lo habitual, al menos no excesivamente más, así que tampoco es por esa razón. Entonces, ¿qué nos queda? La ansiedad. Sin dudas. Señal número 2. Tus temores se acrecientan. El miedo es inherente a la raza humana. A lo largo del día, evitamos hacer ciertas cosas por miedo. Y esto está muy bien, porque se encuentra ligado al instinto de supervivencia. El problema surge cuando el miedo es irracional, y para empeorar las cosas, de pronto comienzan a volverse paralizantes. Cuando nos encontramos al borde de una crisis de ansiedad, nuestra mente se nubla y lo que nos producía cierto temor, de pronto nos genera un terror inconmensurable. Presta atención a este síntoma y procura calmarte cuando se presente, porque el terror puede llevarnos a cometer actos desmesurados. Señal número 3. Experimentas pánico de perder el control. Si esta clase de miedo se te presenta y amenaza con quitarte el dominio de ti mismo, es porque eres una persona que necesita tenerlo todo bajo control. Por lo tanto, cuando la vida te muestra que eso no te será posible, la ansiedad dentro de ti crece de forma exponencial, y cuando te encuentras al borde de la crisis, experimentas pánico de que las cosas se salgan completamente de tu dominio. Esta sensación tiene sus peligros, porque si no logras aplacarla, es posible que llegues a temer volverte loco. Y es en este punto que la crisis de ansiedad llega a su máxima expresión, con todos los riesgos que esto representa. Señal número 4. Sientes que te vas a asfixiar. Cuando los problemas respiratorios y los resfriados no son la causa del problema, la sensación de asfixia puede ser causada por una inminente crisis de ansiedad. ¿Por qué se nos cierra el pecho cuando la angustia se acrecienta? Este es un dato muy interesante, porque está relacionado con la somatización, es decir, con la manifestación de tus temores a través de síntomas físicos. Así como necesitas respirar emocionalmente, el cuerpo se acopla a esta demanda, y el cerebro envía la orden a las vías respiratorias de que se cierren para que tú tomes esas bocanadas de aire que te hacen falta para resolver los conflictos que te están agobiando. Una recomendación de los médicos que te será muy útil recordar si sufres de un episodio de estos, es que debes evitar hiperventilar. Esto significa respirar muchas veces y a una velocidad extrema, de forma tal que el aire queda retenido a la altura de nuestro pecho. Al contrario de lo que podemos creer, la hiperventilación aumenta la sensación de ahogo. En lugar de ello, lo que se recomienda es respirar lento y expandiendo tus costillas, para hacerle lugar al aire dentro de tu cuerpo. Señal número 5. Sudoración y escalofríos. Los primeros 10 minutos de una crisis de ansiedad son los más intensos. En ese lapso se desencadenan los síntomas más severos, y como si esto fuera poco, estos van en aumento, llevándose tu cordura. De acuerdo con los expertos, la ansiedad es el puente entre las amenazas del exterior, reales o creadas por nuestra grandiosa imaginación y nuestro cuerpo. Por lo tanto, su misión es la de anunciar que debemos estar alertas, y por consiguiente, ponernos en movimiento lo antes posible. Uno de los mecanismos de respuesta a los estímulos que una amenaza representa, es la sudoración y los escalofríos. Existen muchas formas de revertir y de prevenir este síntoma, pero solo tú puedes saber cuál es la adecuada para ti. Por ejemplo, si el motivo de tu ansiedad es la agorafobia, es decir, el pánico a encontrarte en lugares públicos con mucha gente, lo mejor que puedes hacer es ir a lugares concurridos lo más seguido que puedas, pero claro, quedarte en ellos tan solo unos pocos minutos. Esta técnica se llama exposición, y es muy efectiva para erradicar fobias que nos pueden conducir a una crisis de ansiedad. Señal número 6. Sientes que te vas a desmayar. Esta señal de ansiedad representa a la perfección el viejo proverbio que reza, del dicho al hecho, hay mucho trecho, ya que si bien una crisis de ansiedad te puede conducir a experimentar una fuerte sensación de desmayo, lo más probable es que esto nunca vaya a suceder. La explicación se encuentra en la mismísima biología. Mientras que para desmayarnos necesitamos que nuestra presión arterial baje muchísimo y que nuestro ritmo cardíaco disminuya notablemente, lo que nos ocurre con un ataque de ansiedad es precisamente lo contrario. El estado de alerta de nuestro cuerpo hace que las pulsaciones se aceleren y que la presión arterial se eleve, condiciones nada propicias para que se produzca la pérdida de conocimiento. Entonces, ¿por qué nos mariamos ante una situación como esta? Por una cuestión de prioridades. Cuando la ansiedad nos invade, el cuerpo entiende que debe prepararse para huir, es decir, para correr intensamente. Por lo tanto, el cerebro les envía a los músculos grandes cantidades de sangre para abastecerlos, lo cual hace que el propio cerebro se quede sin la cantidad suficiente de sangre. ¿Qué sucede entonces? Que nos mariamos y tenemos la sensación de que faltan segundos para que nos desvanezcamos. Señal número 7. Nudo en el estómago. Cuando sientes que en tu estómago se forma una bola dura y consistente, la cual está completamente determinada a no permitir que nos alimentemos, presta mucha atención a tus emociones, porque a menos que te hayas atracado con las existencias totales de la nevera, estás a punto de experimentar una severa crisis de ansiedad. ¿Por qué lo sentimos? Porque el cortisol le juega una mala pasada a tu diafragma. Veamos de qué se trata todo esto. Tú respiras porque tu diafragma se contrae para darle paso al aire. Una vez que éste llega a tus pulmones, el diafragma se relaja y todos estamos felices. Sin embargo, cuando la ansiedad hace de las suyas, el cerebro libera cortisol en tu organismo, la famosa hormona del estrés. Entre los muchos perjuicios que ésta tiene para ti, el impedir que tus músculos se relajen es uno de los más frecuentes. Por lo tanto, tu diafragma está siempre tenso y sientes un nudo en el estómago. Señal número 8. Tensión en el cuello. Nuevamente, el cortisol está generando tensiones en tu cuerpo. Cuando experimentas entumecimiento y dificultad para mover el cuello, quiere decir que la zona de la espalda y de las cervicales está cargando con un peso mayor al que pueden manejar. Si bien un masaje descontracturante te ayudará a aliviarlo, esta solución será un remedio momentáneo, ya que lo que tú estás necesitando es deshacerte de esa ansiedad que amenaza con hacerte entrar en una crisis nerviosa. Señal número 9. Dolor de cabeza. Si te da vueltas en la cabeza, tarde o temprano te traerá un fuerte dolor de cabeza. No es coincidencia, sino que una vez más vemos cómo los estados emocionales se manifiestan a través de nuestro cuerpo. Esta molestia es un clásico entre quienes se preocupan de todo y por todos. Hay una forma muy sencilla de liberarte de este problema, pero para lograrlo deberás cambiar tu chip mental. Se trata de vivir la vida con una filosofía más simplista y aceptar que de nada sirve preocuparse, sino que las soluciones están al final del camino del ocuparse. Por lo tanto, si algo funciona mal, toma acción y resuélvelo, pero no permitas que los asuntos te den vueltas en tu cabeza, porque terminarán por crearte jaquecas tan fuertes que te llevarán directo a un ataque de ansiedad. Señal número 10. Sequedad en la boca. Un sistema nervioso a punto de entrar en colapso no puede llevar a cabo sus funciones correctamente, y una de ellas es precisamente producir saliva. La solución a largo plazo de este problema es tratar tu ansiedad para que no se dispare. Sin embargo, hay alivios momentáneos de los que puedes echar mano, como por ejemplo el tomar mucha agua. Además, el agua equilibra tu organismo, así que también te ayudará a regular los estados extremos de ansiedad. Señal número 12. Sensación de que tienes prisa. El exceso de ansiedad acelera nuestro organismo, y cuando algo así pasa, sentimos que alguien nos está corriendo. Todos nuestros asuntos pendientes se agolpan en nuestra mente, y cada uno quiere tener prioridad por sobre el otro. ¿Cómo te das cuenta de que es el inicio de un ataque de ansiedad, y no simplemente un recordatorio de que tienes mucho que hacer? Porque sientes que cada uno de esos asuntos pendientes te habla, te grita, tu mente se vuelve un caos, y tú ya no sabes a quién escuchar, si a ti mismo o a tus asuntos por hacer. Señal número 12. Crees que estás teniendo un ataque cardíaco. La señal inequívoca de que tu ansiedad se ha convertido en una auténtica crisis es cuando llegas al punto de poder asegurar que estás sufriendo un ataque al corazón. Tu pecho se cierra, sientes una intensa punzada de dolor, tus pulsaciones se disparan y tu respiración se acelera. Sin embargo, una vez que el médico te ha examinado, te revela que tu corazón está en perfecto estado de salud, aunque lo más recomendable sería hacerle una visita a un psiquiatra. La ansiedad no es una señal de locura, pero sí manifiesta muchos de sus síntomas. Un psiquiatra tiene en sus manos la medicación que necesitas para alejar esos síntomas de tu día a día y alcanzar una vida plena y llena de bienestar. Visitarlo no es admitir una derrota, sino encaminarte al triunfo. ¿Cómo te ha ido en este pequeño test que te permite descubrir si tu estado de alerta es un simple nerviosismo o estás a punto de colapsar por la ansiedad? Si te has identificado con más de tres de estas señales, podrías estar a punto de entrar en una crisis. Pero no desesperes, porque falta muy poco para revelarte las cinco soluciones para el ataque de ansiedad. Sin embargo, antes de eso queremos contarte cuáles son las posibles causas de una crisis de ansiedad, ya que al conocerlas, entenderás mejor por lo que estás atravesando y podrás acomodar tu vida para alejar esos factores de tu día a día. Así que, vamos a conocerlas. Causa número 1. Presión en el trabajo o presión por la ausencia de trabajo. Sencillamente, nos sobrecargamos en un empleo para mejorar nuestro desempeño y con ello conseguir, probablemente, un ascenso y un mejor sueldo. También está la otra realidad. Por más que nos esforcemos, no encontramos un trabajo que nos permita tener estabilidad económica y, por ende, emocional. Ambas realidades nos pueden saturar al punto de generar ataques de ansiedad. Causa número 2. Tensiones familiares. Es casi imposible ignorar a nuestra familia. Por más que nos juremos que no nos afectará, lo que sucede en ella afecta toda nuestra vida. Causa número 3. Incertidumbre financiera. No saber si tendremos dinero para pagar nuestras cuentas es un fuerte generador de ansiedad. Si tu puesto laboral peligra, si trabajas de forma independiente y no tienes ahorros o si el sueldo apenas te alcanza para lo básico, es normal que sientas que tu ansiedad crece. Pero hay soluciones y estás a punto de conocerlas. Causa número 4. Duelo. La pérdida de un ser querido nos puede conducir a intensos grados de ansiedad. Un divorcio también implica pasar por un periodo de duelo, así que también es una posible causa de un ataque de ansiedad. Causa número 5. Cambios radicales en tu vida. Cuando la realidad a la que estábamos habituados se desvanece por completo para presentarnos una vida completamente diferente, nuestra estabilidad sale por la ventana y la ansiedad encuentra su acomodo. Una mudanza, el nacimiento de un bebé, un nuevo empleo, todas estas son posibles causas de un desequilibrio emocional muy fuerte al que no debemos dejar a la deriva. Aún hay más cosas que pueden conducirte a un ataque de ansiedad, principalmente porque esta clase de crisis momentánea se desencadena cuando hemos estado expuestos a una fuerte dosis de estrés de forma sostenida en el tiempo, y lo que para otras personas es una situación completamente llevadera y fácilmente tolerable, para ti puede ser una fuente de angustias y de estrés constante. Ahora tienes el panorama más claro acerca de tu estado emocional. Comprendes ahora por qué te sientes con tanto agobio. Si es así, ahora más que nunca es momento de conocer las 5 soluciones más recomendadas por los psicólogos para evitar un ataque de ansiedad. Solución número 1. Practica técnicas de respiración. Mediante la respiración controlada, podrás bajar tu nivel de ansiedad unos cuantos decibeles. Cuenta hasta 4 mientras inhalas y exhala en 16 tiempos. Esto hará que el aire permanezca en tu cuerpo más tiempo y que el oxígeno active a tu cerebro. Solución número 2. Aprende a detectar el ataque cuando se aproxima. Ahora que ya conoces los síntomas, permanece con atención para detectarlos, ni bien comiencen a manifestarse. Si los neutralizas a tiempo, evitarás la crisis. Solución número 3. Mira los obstáculos como nuevas oportunidades. La situación que hoy se te presenta como el fin del mundo, bien puede ser una oportunidad de crecimiento. Si supieras cuántas personas han encontrado el éxito laboral y haciendo lo que más aman en el mundo, después de un despido o ante la imposibilidad de volver a encontrar trabajo, seguro que te inspirarías para construir tus propias oportunidades en cualquier ámbito de la vida. Solución número 4. Grupos de apoyo. Convertirte en parte de un grupo de apoyo te hará darte cuenta de que no estás solo en tu dolor. Muchas personas sufren lo que tú estás padeciendo, así que conocerlas te permitirá saber de qué forma ellas lidian con su problema, con lo que podrás pulir tus estrategias para evitar la crisis de ansiedad. Solución número 5. Terapia cognitivo-conductual. La terapia psicológica es la estrategia más certera y rápida para solucionar los problemas de ansiedad cuando estos se han enraizado en nuestra psiquis. De todas las modalidades posibles, la cognitivo-conductual es la más afectiva para este problema en particular, ya que te lleva a modificar las conductas que te producen ansiedad, así que su efectividad es total y definitiva. Un ataque de ansiedad puede tener consecuencias muy negativas, tanto sobre ti como sobre tu entorno. Cuando este estado emocional toma el control, ya no eres la misma persona y tus reacciones podrían poner en peligro la integridad física de muchas personas, especialmente la tuya. Ahora que conoces las causas y las posibles soluciones, te invitamos a repensar tu vida para sacar de ella todo posible vínculo con las situaciones y las personas que amenazan con llevarte a la ruina emocional. Ten presente que eres dueño de tus decisiones y que nadie más es responsable de lo que te ocurra. Cambiar tu vida es tu derecho y está en tus manos poder lograrlo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan las señales de que estás teniendo un ataque de ansiedad, sus causas y soluciones. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.